Mary Quispe Chanta, presidenta del Mercado 13 del barrio Huayco, en Tarapoto, rechazó el alza de la merced conductiva o el costo por el alquiler de los puestos que los comerciantes pagan. Señaló que la mayoría de vendedores estaban en desacuerdo por el incremento que la Municipalidad Provincial de San Martín determinó del 300%, a pesar que nunca realizan mejoramiento alguno. Son los propios comerciantes que invierten de manera grupal o individual para poder mejorar y evitar que sean perjudicados por las lluvias. Señaló. La verdad es que nosotros estamos bien decepcionados, ¿no? Porque en realidad no pensábamos que esto iba a ser de un momento a otro, como dicen. Sin habernos convocado a una reunión, sin haber socializado, sin siquiera habernos escuchado, ¿no? Ya que la población y todos saben de que nosotros, al ser ambulantes en la calle y ser trasladados hacia acá, cada comerciante ha hecho su propia inversión. Y por si ustedes se dan una vuelta, hay muchos comerciantes que optan por no abrir sus puestos o por cerrarlos temprano e irse a vender a la calle, puesto que a veces en la calle no pagan ni un sol y a veces con eso cubren para las diferentes cosas, porque la venta es aquí en este mercado, la recesión económica es a nivel nacional y por lo tanto las ventas se han visto bien perjudicadas durante todo este tiempo. ¿Qué dicen, por ejemplo? En realidad la asamblea que hemos tenido, tanto aquí en el mercado número 3 como en el mercado número 2, no están de acuerdo ya que la municipalidad en los mercados no invierte absolutamente en nada. Es prácticamente, ¿sabes decir, a mendigar por algunas cositas, no? Siquiera para decir que trabajamos de la mano con la municipalidad. Y tan igual como aquí estamos así decepcionados y nos sentimos así, igualmente están en el mercado número 2, puesto que los puestos que han hecho, esos 6 puestos que ustedes habrán ido a ver, se ven unos puestos muy hermosos, pero ha sido construido con el propio dinero de los comerciantes. O sea, eso quiere demostrar que nosotros los comerciantes unidos podemos lograr muchas cosas. Los vendedores en el centro de abastos pagan 40.50 soles al mes, dependiendo del área que ocupan. Ahora pagarán de 100 a 150 soles al mes. Asegura que no pagarán el incremento, porque el municipio provincial nunca hizo mejoramiento alguno de sus puestos. La municipalidad ya ha dado muestra de que no tiene para invertir en lo que es mercados. Pero sí recibe. Pero sí recibe la merced conductiva. Y más aún, o sea, no cabe en la cabeza de nosotros, creo, que planeamiento y presupuesto, que es lo que hacen los funcionarios, pues deberían de bajar al terreno donde realmente se dan las cosas para verificar cómo está realmente el trabajo, cómo está. Es que no es el asunto de Ramplan y decir, ya, van a pagar tanto porque van a haber mejoras, porque va a haber una mejor infraestructura. Si ya estamos aquí 14 años y cada uno acomoda, si llueve, cada uno lo ve. Y sin ir más lejos, seis puestos han sido perjudicados en el mercado número dos a través de este incendio. La municipalidad ha hecho algo, o pregúntenle a los comerciantes si siquiera les ha llevado un kilo de clavo. Nada, señores. Eso lo han hecho con parrilladas y con actividades y han podido lograr los comerciantes del mercado número dos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay tanta irregularidad? Mire, por decir yo aquí, pago 40 soles con 50, ¿no? Bueno, ahora supuestamente voy a pagar 100 soles, ¿por qué? En otros lugares van a pagar 150, hay puestos que tienen, nosotros nuestros puestos son de 2x2, ¿no? Más sin embargo, hay ambientes donde son mucho más grandes y pagan tan igual que nosotros. Es igual que el 100% les están incrementando. Exactamente, hemos sacado la cuenta el 287.50%, casi el 300% podríamos decir. En el mercado número dos es el 500%, ¿de qué estamos hablando, señores? Quispechanta dijo que los comerciantes del mercado dos y tres se encuentran totalmente perjudicados por el alza de la merced conductiva. Asegura que en los próximos días solicitarán en sesión de consejo anular el incremento y que sigue el precio anterior. Nosotros, tan igual con los comerciantes del mercado número dos, ya hemos recibido la inquietud de cada uno de ellos, tanto en una asamblea que se llevó a cabo aquí, así como en el mercado número dos, donde yo también he ido y el presidente del mercado dos también ha venido. Es que nosotros hemos sido invitados para el día miércoles con el regidor Joao y la Comisión de Desarrollo Local para ir a esa sesión de consejo. Yo creo que debería haber habido una socialización porque estamos en un país democrático, no en un país donde todo es dictadura y mucho menos en San Martín, ¿no? Viendo cómo estamos las lluvias y todo eso, acá la mayoría de los comerciantes viven en alquiler. Eso tenemos que tener en cuenta. Las lluvias, las lluvias bajan totalmente las ventas. O sea, ¿a dónde está el criterio que se tiene para hacer las cosas de sus funcionarios? Dijo que podrían pagar un poco más cuando la comuna provincial haga cambios en los mercados y mejore las condiciones para poder vender sus productos.